Paz de un blanco, Yachi, Yachi Fumando en bola, me voy a tragar cien bolas Los viajes va a Polonia, me voy a comprar un DeLorean Pa' volver al pasado, el futuro ya se sabe Esa puta quiere eso, ya se sabe Manía persecutoria, todos esos fecas nos odian No tienen ganas, sus nenes, sus novias El futuro ya se sabe El futuro ya se sabe Con la llave dijo loco, abré la puerta Entramos pa'l cuarto, me enseñó la materia Esa puta era de Argelia Esa puta estaba loca, hermano Estaba loca, estaba loquita Y al siguiente dijo que pasara a verla Se iba pa' Francia con 30 kilos de mierda Le dije tú estás loca, puta Acabas presa, se reía Tenía contacto en la frontera Esa puta no bebía ni fumaba No se drogaba, no madrugaba No madrugaba Esa puta solo estaba enamorada De la ganancia Subía pa' la frontera Un besito en la mejilla Me dijo Vamos a follar solo una vez Disfruta mijo No me quejo Yo podría ser su hijo Fumándome un huido Pienso dónde está la lijo Después de follar Sé que adormía en el sofá Me pongo a buscar Hasta que encuentro el material Lo escondrijo Me pongo la ropa Voy pa' afuera Escucho el clic, clic Loca, ¿dónde va? Ven pa' acá Siento chulo Te tengo que matar Y esa Dí tu última frase ya Perdona puta Yo no te quería robar Pero de tantito poco Era muy fácil Ya tú sabes Ya tú sabes La puta dijo que me iba a matar Que no me podía perdonar Me pegó una torta Estaba enamorada Estaba enamorada De mi carita Y de la lana Esa puta no bebía Ni fumaba No se drogaba No madrugaba Esa puta solo estaba enamorada De la ganancia Te despedía pa' la rancia Esa puta no bebía Ni fumaba No se drogaba No madrugaba Esa puta solo estaba enamorada De la ganancia Te despedía pa' la infancia Nene la playa Nene